Música Un trabajo bajo un sistema de transparencia, eficacia y eficiencia fue lo que exigió el presidente regional Nelson Choy Mejía a sus funcionarios, quienes se congregaron a la primera reunión de lineamientos laborales para una adecuada gestión pública regional. Estamos avanzando y nosotros, a un ritmo muy alto, queremos que ustedes también trabajen a hacerlo. Por eso le decimos a amigos que le hemos demostrado la confianza en ustedes, pero ustedes cumplan su rol. Y una de las cosas más importantes de la transparencia. En un claro mensaje, Chuy Mejía advirtió que su gobierno actuará con mano dura contra los actos de corrupción. Y eso le pedimos a todos ustedes, a las UGEL, a las TREEL, todos trabajemos con transparencia. Porque al primer acto de corrupción lo vamos a denunciar, nosotros mismos. Y se lo digo desde ahora. Todos tenemos que trabajar, no en beneficio personal, sino en beneficio del pueblo. Aseguró que al primer acto de irregularidades o anomalías, que se descubra, no le temblará la mano para tomar medidas correctivas del caso. En otro momento, exhortó a demostrar toda su capacidad para ir al mismo ritmo y demostrar productividad, a fin de cristalizar obras y proyectos que solucionen de inmediato las necesidades en las nueve provincias. Nosotros, por nuestro lado, estamos trabajando intensamente, estamos cumpliendo el encargo y queremos que ustedes borran a la misma velocidad. La otra semana posiblemente firmemos el financiamiento de los estudios y de la inclusión del Hospital Regional de Guadalajara. En menos de nueve días estamos consiguiendo y la otra semana firmemos el encargo. Igualmente, los hospitales de Barranque y Guadalajara estamos pidiendo los terrenos para que comience previo convenio también el Ministerio en todos los estudios para posteriormente la ejecución. Desde iniciativa, la primera autoridad regional firmará un convenio con la Contraloría General de la República para ser el primer y único gobierno regional que se pone a disposición para una evaluación de los procesos que pongan en marcha. Vamos a ser implacables contra la corrupción. Mano dura a todo lo que sea problemas de corrupción y sobre todo también estamos pidiendo a la Contraloría. La Contraloría ha pedido que un gobierno regional acepte ser un plan piloto para un trabajo contra la corrupción. La Contraloría pondría una serie de personas profesionales en el gobierno regional para que chequee todo. La Contraloría